es momento de trasplantar estos pequeños gladiolos que propagué a partir de la división de cormos este proceso lo comencé el año pasado al finalizar la floración pero bueno lamentablemente perdí ese vídeo y lo que hice fue desenterrar una de las plantas y separar los pequeños colmos de el colmo mayor esto es un proceso bastante fácil y lo primero que debemos hacer es ubicar la parte que va debajo del colmo que generalmente es como pueden ver es un poquito más plana y la parte que va de hacia arriba es más puntiaguda yo realicé la propagación en esta pequeña maceta pero obviamente ustedes lo pueden hacer directamente en la tierra yo lo hice de esta forma para que se pueda ver más lo que yo quiero mostrarles a ustedes que es el proceso ahora bien si lo van a realizar directamente en la tierra o en una maceta final tienen que seguir las siguientes instrucciones los colmos deben plantarse que bueno algunos llaman también bulbos en primavera después que hayan pasado los riesgos o peligros de helada los bulbos deben plantarse a una profundidad entre 10 y 15 centímetros y con una separación entre plantas de unos 15 centímetros y por supuesto esto aplica también en macetas si quieres obtener más información sobre estas plantitas ya tengo un vídeo en mi canal sobre sus cuidados ahora bien es importante en este proceso de propagación el riego ya que en esta etapa necesita estar hidratado y bueno esta que tengo aquí decidí plantarla en un lugar opuesto a estas que ya planté estos dos que están aquí yo los planté en primavera pero son diferentes colores eso los compré ahora en esta temporada bueno y ya para finalizar planté estos seis aquí en estas macetitas porque si ustedes han visto mis vídeos pues ya sabrán que me gustan mucho los intercambios de planta así que por eso están estos aquí intercambio puede ser regalo y por qué no emprender tal vez esto es todo por hoy así que hasta la próxima chau